Estaba sin rumbo y perdido, yo por el mundo solo y destruido Y quiero llenar el vacío que existe en mi corazón Y ya yo tengo la gracia que me sacia, que me sana Que me envuelve y que me llena Yo quiero adorarte por la bondad que has hecho tú conmigo Hoy yo te sigo vos Quiero celebrarte porque hasta el sol de hoy me has bendecido Por eso te digo Celebra, celebra, celebra porque Dios lo hizo otra vez Ya del pasado se fue, ahora camino con fe Celebra, celebra, celebra porque lo hizo una vez más en tu vida, en mi vida Y yo celebro, adoración elevo porque el Señor conmigo ha sido bueno De lo que has hecho yo no me quejo, algo hermoso veo en el espejo Y ahora camino de lado a lado con mi tumbado Porque Cristo está a mi lado Ven tú conmigo y celebra la bendición de ser una vida nueva Yo quiero adorarte por la bondad que has hecho tú conmigo Hoy yo te sigo Quiero celebrarte porque hasta el sol de hoy me has bendecido Por eso te digo Celebra, celebra, celebra porque Dios lo hizo otra vez Ya del pasado se fue, ahora camino con fe Celebra, celebra, celebra porque lo hizo una vez más en tu vida, en mi vida Celebra, celebra, celebra porque Dios lo hizo otra vez Ya del pasado se fue, ahora camino con fe Celebra, celebra, celebra porque lo hizo una vez más en tu vida, en mi vida Celebra, celebra, celebra porque lo hizo otra vez Ya del pasado se fue, ahora camino con fe Ando con Rulis Celebrando la gloria de Dios Porque Él ha sido bueno Celebra, celebra, celebra Mira Facheco, Linares, la gracia del Caribe